hoy mi vídeo más personal hola soy elisabeth fundadora y blogger de crónicas germánicas puntocom y hoy después de más de 50 vídeos en el canal de youtube hablando de un montón de cosas diferentes de la cultura alemana he pensado que ya era hora de contaros algo un poquito sobre mí así que hoy hacemos un café juntos yo he cogido mi tazita que por cierto está en la shop de crónicas germánicas a la izquierda del blog tenéis el enlace un poco de publicidad y me he traído el café porque he pensado que el día ideal para hacer un poco una charla sobre mí era hoy porque el viernes pasado hicimos un juego muy divertido en el blog que gustó mucho muchas gracias a todos por vuestros mensajes y por participar y el juego consistía en contaros 10 cosas sobre mí pero ojo os contaba nueve verdades y una mentira y el juego consistía en cazar la mentira así que me he traído mi chuleta para acordarme de lo que os conté y he pensado que sería divertido no sólo escribir el post y soltaros el rollo en el blog sino un poco explicar con mi idiosincrasia el porqué de cada verdad porque algunas pueden parecer mentira pero son verdad en la mayoría de ellas tengo pruebas para demostrarlo pero en algunas de ellas no y tendréis que simplemente creerme así que vamos allá la primera por cierto dejaré la última para el final la más interesante que será adivinar cuál bueno no digo nada más entre que nos ofrecieron venir a alemania y nos decidimos a venir pasaron sólo tres días esto es verdad es cierto por increíble que parezca una decisión que cambia tu vida de la noche a la mañana yo había sido madre hacía 15 días y nos dicen de irnos a vivir a alemania yo tenía un trabajo fijo en barcelona que me encantaba en el mundo del marketing en una multinacional con un grupo increíble y de repente surgió esta oportunidad para mi marido decidí apoyarle y pensé después de hacer un montón de números y pensarlo muy fríamente lo peor que puede pasar qué es aprender alemán bueno no bromas aparte lo peor que podía pasar es que no funcionará pues nos volvíamos y santas crismas número dos cuando aún vivía con mis padres me fui una temporada a vivir con tres chicos masculino cierto estudié un el último año de mi carrera en copenhagen y allí coincidí en el mismo piso de estudiantes con dos australianos y un italiano fue una etapa muy divertida nos queremos todos un montón aún estamos en contacto y de verdad que una experiencia para para revivir número tres no he visto ni breaking bad ni los ni los juegos del hambre ni juego de tronos creo que lo que acabo de confesar es pecado es cierto si es que no visto nada ni una serie yo cuando tengo un rato me relajo escribiendo en el blog preparando post vaqueando horneando pasteles esto es lo que de verdad me encanta es mi pasión y ojalá tenga fuerza paciencia y muchas ideas para continuarlo porque porque es lo que me encanta o sea soy feliz así en mi tiempo libre hago esto entonces es que no he visto ninguna serie de estas pero sé que son increíblemente buenas entonces muchos me habéis dicho que me recomendáis decirme si queréis por cuál empezar y yo empezaré porque también me gusta mucho pues entretenerme con alguna serie o película o demás otra de las afirmaciones que decía era adoro practicar submarinismo aunque bajo el agua no pueda hablar por los codos como en la superficie y viva en un país sin mar a ver aquí algunos me habéis dicho esta es la mentira porque alemania no tiene mar pero no iba tan fina yo o sea para mí si alemania tiene un trocito de mar muy mucho mar pero quiere decir no tiene el mar que te imaginas para hacer submarinismo con una temperatura más o menos ideal entonces esto es verdad de hecho os puedo enseñar aquí mi carnet de submarinismo que me saqué con mis amigos en tailandia y de verdad que descubrí un mundo que me encantaba además el lenguaje bajo el agua es universal sea chino japonés hindú francés estadounidense o alemán o español todo el mundo hace los mismos símbolos abajo y aparte ese sonido de paz no sé me me refresca la mente y me evado de todo de una forma que nunca fui capaz de imaginar otra dice tengo una gran fuerza de voluntad en la cocina soy capaz de hornear muffins o pasteles sin probar bocado hasta que estén listos ni siquiera con nutella de por medio consigo aguantarme esto es verdad por increíble que parezca es verdad porque si yo me comiera todo lo que horneo o todo lo que vaqueo bueno es que no cabría en la pantalla entonces no sé tengo la fuerza de voluntad de prepararlo con muchísimo cariño todo para mis amigos vecinos o para nosotros en casa pero cuando horneo las recetas de verdad que de principio a fin no pruebo nada es mi hija la que cuando acabo viene corriendo para probar la masa y coger la cucharada y chupa pero la verdad es que bueno he pensado que igual os traigo un día un vídeo de cómo hago un pastel igual os gusta la siguiente dice siempre he sido muy de maquinitas estoy en el arena 7 de clash royale dios qué vicio de juego esto hoy podría ser mentira porque esto lo conté la semana pasada y los que jueguen al clash royale me van a entender porque esto es verdad o sea es verdad pero es que además ya no estoy en el arena 7 ahora estoy os enseño mi móvil que se está encendiendo y ahora estoy en el arena 8 se ve bien aquí 8 entonces bueno mi sobrino me vicio a este juego yo como he dicho siempre soy de maquinitas y cuando tengo tiempo de jugar pues siempre hay un momento para entretenerse además es un juego que no dura dos horas dura tres minutos entonces tú puedes hacer una batalla de tres minutos y es un juego que me gusta porque es muy de estrategia entonces parece pues facilón pero no lo es entonces tienes que montarte una buena estrategia y unas buenas cartas para poder ganar la batalla yo si os gustan las maquinitas os lo recomiendo pero os aviso que el nivel de cabreo no sé si se ha oído esto pero no lo puedo decir pero cuando pierdes una partida en este juego casi se hunde el mundo y si tienes a alguien al lado mejor que no tengas un algo peligroso que pinche porque igual se lo lanzas no pero hablando así hablando así un poco ahora ya en serio es un juego muy divertido pero cuidado porque cuando pierdes te pones un poco nervioso otra dice cuando mi marido me pidió que saliéramos juntos que fuéramos pareja le dije que no y esto es verdad y yo le dije no porque éramos muy 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 amigos y tenía miedo de que esa amistad a lo mejor en pareja no funcionara y ni amigos ni pareja ni nada pero uy la historia es un poco larga ahora no puedo contar en un vídeo si a lo mejor lo puedo hacer a lo mejor otro día pero el resumen es que me di cuenta de lo que había hecho y no podía imaginármelo sin mí y dije pero que he hecho entonces lo solucioné y ahora estamos casados otra dice cada mañana y cada noche hago ejercicios especiales para mi espalda y mi hombro y abdominales se han convertido en mi yoga personal eso es cierto porque en verano me cogió un dolor de espalda increíble y de hombro bueno yo de hombro tengo algunos problemas ya de hace tiempo pero este verano me cogió muy fuerte y entonces el médico me recomendó unos ejercicios especiales para no tener que hacerme nada químico sino que me recomendó una cosa física y la evolución es lenta pero segura porque tengo que que reforzar la parte abdominal para no cargar tanto la espalda y aparte porque cogía a mi hija y ahora ya tiene cinco años y ya no la puedo coger como cuando tenía dos entonces sí sí lo hago y realmente al principio me da un poco de palo porque piensas hacer unos ejercicios que duren entre 15 y 20 minutos cada día por la mañana y por la noche pues sí señores he cogido mi momento cuando me levanto es lo primero que hago y cuando mi hija cena es lo que hago también y entonces ese momento al final me va bien para relajarme tanto para estirar por la mañana cuando me despierto como para relajar la musculatura y reforzarla por la noche cuando llegas agotado entonces esta es verdad otra me sé los diálogos de la película de Gris de memoria ya he perdido la cuenta de las veces que la he llegado a ver esto es totalmente cierto yo no sé más de 50 veces la he visto esta película incluso el mismo verano una vez 30 me parece porque no sé hubo una época hace muchos años ya pero que me enganché mucho a esta película y me no sé me cariñé y me encantaba cantar las canciones y con mis amigas hacíamos risas con los diálogos y demás y todas ya lo saben o sea los que más me conocen saben que esta película me caló fuerte en mi vida o sea que sí algún día pues os puedo os puedo hacer algún diálogo de Gris también si queréis y queda una me gustaría tener un gato pero viajando tanto me sería difícil cuidar de él a ver esta es la mentira yo tengo pánico a los gatos mi peor pesadilla es estar en una habitación encerrada con un gato no hay nada en el mundo que me dé más miedo que esto entonces algún día espero superar este trauma una amiga me ha dicho que me tengo que comprar un gato para superarlo todavía no me veo capaz entonces esta es la mentira todo el mundo tiene sus fobias yo tengo esta y he pensado que mirad que os la contaba y no sé igual tenéis algún truco o igual también os pasa no lo sé y esto era la mentira del juego bueno pues hasta aquí nuestro café de hoy espero que os haya gustado igual me planteo en traer los cafés del viernes en el blog también en vídeo alguna vez dime si te gustaría si es así por favor manos arriba en youtube y nos vemos pronto en el próximo vídeo o también en el blog en crónicas germánicas en crónicas germánicas punto com os espero muchas gracias por escucharme hasta pronto chau 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 chau